Los temas que son noticia en nuestros días Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino Son vistos bajo el lente de José Díaz-Balard Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica El tema de inmigración es algo emocional Cada domingo en Enfoque Las historias relevantes para nosotros los hispanos Quiero que ustedes sean parte de este programa Son analizadas en detalle Enfoque con José Díaz-Balard Domingos a las 12.11 Centro En Telemundo ¡Gracias!